Mi nombre es Noelia Manrique, tengo 21 años y soy peruana y vine acá a Castellón, a la UJI para poder estudiar un intercambio en el grado de periodismo y opté por el Family Program porque en un principio consideré que era la mejor manera para adentrarme dentro de la cultura española y poder probar platos típicos de la comunidad sin tener que ir a algún restaurante, sino el sabor mismo de la casa, convivir con la gente y porque también deseaba sentirme más como en el hogar porque considero que en mi cultura los latinoamericanos son muy cálidos, muy familiares y tenía un poco de miedo al principio porque pensé que iban a ser estrictos en cuanto al tema de los horarios o las salidas que yo podía tener, pero la verdad es que me sentí súper cómoda, una independencia total simplemente era comunicar que estaba bien, dónde iba, por si había algún problema la comida siempre estaba preparada, me daban todas las facilidades para el tema del servicio de la limpieza internet, agua, luz, tenía mi habitación propia que un poco pequeña, pero todo lo que yo necesitaba con buena iluminación, también tenían un perrito y un gatito que me ayudó también a sentirme más cómoda cuando extrañaba mi hogar, la familia súper amable, siempre estaba ahí pendiente para mí y una gran convivencia con ellos Gracias por ver el video